Ya no, juráis por Dios, nuestro Señor, la Patria y estos santos evangelios desempeñar el cargo de intendente para el que habéis sido designado observando y haciendo observar fielmente en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina, la constitución de las provincias y las leyes y ordenanzas que en sus consecuencias se distan. Si así no lo hicierais, que Dios me lo haga para el Señor. La intendente saliente Patricia Cicerone entrega al Señor Ariel Moyano la llave de San Antonio de Arredondo. Y ahora el intendente también entregará una llave a Patricia por todos los años de gestión, por este compromiso también con San Antonio de Arredondo. Y ahora invitamos a Ariel Moyano que nos dirige unas palabras. Gracias Patricia. Vamos a renovarle el aplauso, por supuesto.